Muy buenas, soy Pablish, bienvenidos de nuevo a 7 Days to Life. Continuamos tanto el vídeo anterior, un viajecito en moto, el peor día que se podía elegir para hacerlo, porque... Hoy toca... Hoy me voy a encontrar una jubile de tarros, va a esponear cerca de mí, esté donde esté. Ya conseguí una batería. Voy a pillar este coche y luego voy a girar ahí a la izquierda a ver a dónde lleva ese camino. ¿Dónde está el camino? Vale, ahora lo sigo. Una roca por el medio. Un momento, ¿qué es cuando acaba de pasar? Estoy en dirección contraria, hay una mina. Sí, que encima de él, con mi dirección contraria, hay que ir con cuidado, hay un hoyo. ¿Un charco? Parece que no hay nada cerca. Otra desviación. Otra desviación. Otra desviación. Qué rara, este tipo de componentes suele haber zumbres. Un motor. Pues vale, ahí está zumbres. ¿Magnum parts? ¿Magnum parts? ¿Pero qué? paro de 600 dos us Y ahora si me voy porque tengo un inventario lleno, y encima esto es una horda. Y bueno, pues toca volver a casa. Va, ahora ya no quiero volver a casa. Más hora, nada de nada, plumas y huevos. Y ya. Ahora sí me toca volver a casa. Por la ruta más rápida que es esto. La ruta más rápida que siempre es en línea recta. ¡Acelera! ¡Ay, Dios mío! ¡Sube, bicho, sube! ¡Acelera! 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 A ver, esto, 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 esto. Esto, esto, esto. A ver, venga, que falta un poquito ya. Aquí, esto y esto. Ya está abajo. Queda agua. Ya, ya está abajo. A ver, venga, que no tengo yo ahora las plomas aquí, tenga, cuatro de tela. A ver, medicina, esto, 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 esto ya puedo ponerlo así. Piezas de magnón de cacas, llaves de bazooka como voy, con este y este. Me suelta algo. Launcher Barrel. Que pena, eh. Bueno, esto es importante, lo voy a dejar aquí. Ahora esto y esto. Esto. Y a ver. Controls. Ya se ve un cagado. No funciona. Bueno, eso es una pena. No. 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 No, no. Necesito hacer 500 de empolvura primero. Y voy a hacer una pausa y volvemos cuando se haya hecho la empolvura. Bueno, esto se va haciéndose, lento, pero falta un minuto cincuenta, o sea, puedo ir haciendo otras cosas mientras. Y nos paramos, cargamos esto, quitamos esto, lo pasamos así y que se llene rápido. Aquí dejamos este. ¿Qué es eso? ¿Qué cojo no se acaba de...? ¿Esto es...? Ah, hay madera. Vale. La puerta baja. Venga, tío, venga ya, hombre. Vale. Vale. puñete la gritona espera, el día 42 ¿hay un día en el que el día anterior vino una horda? no, no creo que sea hoy pero bueno, venga puerta cerrada no, no creo que sea hoy y bueno a ver, voy a esto y esto y 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 hasta aquí el video de si os ha gustado darle like suscribiros si no lo estáis y todo eso de siempre y y y y